En esta época otoñal, te enseño a preparar un pre-workout sabor calabaza para que arranques con todo el día. Vamos a necesitar avena, leche de almendra, semillas de chía, puré de calabaza, yogurt griego, miel de maple sin azúcar, vainilla, clavo molido, jengibre molido, canela en polvo y nuez moscada. Y para decorar, podemos terminar con las nueces. Recuerda llevarlo al refri por dos horas o toda la noche y después estará listo para que lo consumas. Yo soy Monse, nutrióloga de Sport City. Te espero a la próxima.